Música Sé que es difícil lo que ahora estás viviendo Tu mirada caída, triste está tu corazón En tu noche risa, todo es un desaliento Pero en el nombre de Cristo, todo eso pasará Levanta tu rostro hermano mío, levanta tu rostro Nunca olvides que el Dios del cielo Fuerza nos dará Dame tu mano hermano mío, vamos te invito a caminar Nunca olvides que Jesucristo La victoria nos dará Vamos mi hermano, no te desanimes Sigue adelante y espera en el Señor Que muy pronto serás un vencedor Si quieres ser un vencedor Debes seguir en su caminar En decir siempre su nombre En el gozo tribulación Recuerda que en la cruz clavado Mi Jesús murió por ti Pero hoy desde su trono Tu ayuda y socorro serás Levanta tu rostro Levanta tu rostro hermano mío, levanta tu rostro Nunca olvides que el Dios del cielo Fuerza nos dará Dame tu mano hermano mío, vamos te invito a caminar Y nunca olvides que Jesucristo La victoria nos dará Y nunca olvides que Jesucristo La victoria nos dará Hermanos Martínez Por siempre Exaltando al Señor